no utilicen la fecha del 9 de noviembre para levantar un muro entre españoles en lugar de derribarlo como hicieron los alemanes en Berlín. En definitiva, es radicalmente falso que la Constitución dé cabida a su referéndum y es enteramente lógico que sea así porque esta y cualquier otra Constitución no reconoce el derecho de autodeterminación. Señora Ortega, de verdad que se lo digo con ánimo constructivo. Están todavía a tiempo para bajarse de la ola, de la ola a la que se subieron el 11 de septiembre de 2012 porque es que de lo contrario nos arrastrarán a todos a mar adentro.